Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente Hoy vamos a tener un duelo entre Kislevitas y los hombres lagarto Y vamos a tener un ejército en el que va a haber bastantes palos para repartir y también para recibir Porque el ejército que nos viene encima es bastante repartidor Le gusta pegar buenos golpes y nosotros tenemos aquí una de mis unidades favoritas de Kislev La legión del grifo, me gustan mucho en general los lanceros alados Esta unidad de renombre por supuesto que también me encanta Gente, podemos ver a los fieros defensores Kislevitas del norte La guardia de la noche, aquí tenemos a Jon Nieve y a sus colegas Que van a estar aquí en el centro de la formación de estos guerreros de Kislev Y se van a tener que enfrentar al terror del otro lado del muro Pero lo que viene del otro lado del muro ya no son caóticos Son hombres lagarto que estarán descontentos por algún motivo con los Kislevitas Bueno, no sé, este juego es maravilloso Puedes hacer aquí unas batallas que se te va la olla, eh No somos conscientes muchas veces del juegazo que tenemos entre manos El ejército de los hombres lagarto Un ejército que viene para repartir cera, como os decía Un ejército que parece el de mi campaña de los hombres lagarto El de mi campaña de Gorrok con el cacique croac Aquí tenemos también al espíritu de Tepok Tenemos, como os decía, al de la maza de Ulumac Aquí tenemos a Gorrok, el lagarto blanco Con el cacique croac y tenemos al bicho El terror, el terrosaurio, no es el terror de lustia No es el terrosaurio de renombre Pero la potencia pues tampoco se pone en duda Es un bicho bastante potente Como os decía, este juego nos permite cosas maravillosas, ¿no? Como ver cargas de caballería, soldados de infantería Monstruos ahí peleándoos todos unos con otros Ver batallas épicas y muchas veces Sí, hombre, la verdad que Tenemos nuestros más y nuestros menos con CA, obviamente Porque siempre hay cosas En el mundo de los videojuegos siempre hay cosas Pero la verdad que no nos cabe la menor duda De que este juego es verdaderamente épico Y que la verdad que mola muchísimo cada batalla Que podemos vivir, cada historia Fijaos esa carga Precioso, ¿eh? Precioso como... Mira, ¿cómo lo vive este tío? ¿Qué estará pensando? ¡Uy! ¿Qué estará pensando este deslizante que está roja? Bueno, no sabemos Tobogán, gente, tobogán en la nieve ¿Cómo se lo pasa de bien? En fin, carga de la legión del grifo Dos unidades de caballería que ya Hais visto ahí en mi confección de Kislev Que, bueno, es una confección En torno a... A caza de monstruos, ¿no? Un poco en torno a la caza De dinosaurios El Zarboris, la verdad que es un gran especialista En matar bestias grandes Y aquí tenemos al espíritu de Tepoc Que tampoco se lo está pasando mal El bicho y sus colegas Bueno, pues viendo que la legión del grifo Hace esa carga cíclica Dice, pues bueno Me voy aquí con el... Con Jon Nier y sus colegas Temporada 8 Viendo como es la temporada 8 de... De... De Juego de Tronos Gente Tampoco hubiera desentonado Que de repente llegaran los hombres lagarto Entrar un terror saurio O sea, peor no hubiera sido, ¿no? La temporada final de Juego de Tronos Peor no hubiera sido Si hubiera aparecido aquí El bicho De repente se hubiera comido A unos cuantos Miembros de la guardia de la noche Y... Y bueno Pues hubiera sido... Incluso probablemente hubiera mejorado la temporada Porque puestos A ver un poquito Cositas así raras Pues no lo hubiéramos pasado mal Bueno Cacique Croak Gente Nos va a empezar a castigar con su magia Pero mientras tanto Ulrika Y el Zarboris Tenemos aquí un trío de personajes Por cierto El Patriarca En mi mente Iba en Corcel En el juego o no Porque se me olvidó poner la montura Pero en mi mente Este tío iba En un trío En el que los tres personajes iban montados Pero al final Pues Se me olvidó Poner la montura Y no veía ahí los puntos El Zarboris Que está cazando Diría Joder Vaya Como está el caos hoy Pero bueno Estos no son del caos Gente No son caóticos Y El Cacique Croak Que ya empieza a darnos aquí Con el solecito Pum ¿Qué os parece gente? Buah Estos Kies Levitas La verdad que El sol le hace más counter A los Kies Levitas Que a los vampiros Los acaba de reventar Mira este como se ha quedado ahí Jodido Estos aquí haciendo flexiones Para levantarse Nos ha sacado el 50% De la vida De la legión del grifo O sea que Es una de las cargas tochas De la magia Del Cacique Croak Así que ha sido mucho daño El que ha conseguido por aquí Pero los terror Los rajadáctilos Perdón Un poquito Desconectadas ¿No? La entidad singular De la caballería aérea De la entidad singular Más importante del ejército Está un poco desconectado El ejército Y claro Mi ejército es muy rápido Vaya paliza Se está llegando Por cierto aquí Mi buen amigo John Y el terrensorio Se lo está pasando bien A ver Vamos a negarlo A ver quién le echa el guante El espíritu de Tepo Que lo está pasando mal Activamos habilidad de facción aquí Es un poco lo que nos queda Otra vez El Cacique Croak Otro solecito Media vida De esa unidad de infantería Un poquito la caballería De proyectil El bicho Que sigue haciendo De las suyas Y nosotros Que seguimos Pues intentando pivotar En torno a esos guerreros Que se levita con lanza Los dervichos Los derviches cosars Que están aquí peleando Un combate Que simplemente es para frenar Al avance de algunas unidades Pero Realmente aquí La legión del grifo Es la que tiene que hacer Un poquito más Dar un poco más El dedo de pecho Un corrock también Un poquito desconectado Del resto del ejército Un poquito Sinergia Un poquito A la hora de manejar el ejército Por parte de nuestro rival Mucha vida Aquí va a perder Por ejemplo también El Cacique Croak No es quizá el combate Más idóneo Pero fijaos como le baja la vida Una carga de esta gente Te vas fuera Y Croak no destaca Tampoco mucho Por su capacidad defensiva El Zarboris Que se escapa Aquí ese Coatel de renombre Parece que se escapa Volando Tranquilamente Lentamente Los cerradones Con bolas ignias Que nos están dando Bastante guerra Pero tampoco Tienen muchos argumentos Quitando la caballería De proyectil Como para Para bueno Para intentar evitar Que nos hagan Lo que nos están haciendo Hay otro solecito Cargamos Con la lección del grifo Los saurios Que se mantienen En un momento Correctamente En forma Yulrika Que me le está Repartiendo bastante Con el Zarboris Seguimos ahí peleando El bicho Intentamos frenarlo A base de lanceros No es una mala solución Hemos frenado bastante La furia Del ejército enemigo Como veis Estamos ahora En una situación En la que el hielo Nos favorece Bastante Entra otra vez La caballería Kislevita La verdad que está siendo Una tortura Para la infantería De los hombres lagarto Y están perdiendo Mucho fuelle El cacique Kroak Que intenta contener Para el trío de personajes El Zarboris Es demasiado poderoso En el oso Yulrika También está repartiendo Lo suyo Este tipo de combates No está del todo mal Porque tampoco hay Algo tan acorazado Y ojo que Gorrok Le metió un mazazo Tremendo A A este patriarca Y aquí ahora Intentando contener La caballería Intentando contener Al Terrorsaurio Le cargamos Esto es un poco El efecto Rojan Cargando En Minas Tirith Contra Contra Los Mammoth No sale del todo bien El Terrorsaurio La verdad que esto También podría pasar Cualquier unidad De caballería Que se enfrente aquí Pues un poco Esa sensación Un poquito Ese Ese tema El Terrorsaurio Contra la caballería Por lo que sea Nos hace bastante polvo Otra vez a la carga No tenemos No escaseamos En valor Esta Gisler La verdad que Facción valiente Donde las haya Como os decía Esto es un poco La carga desesperada De Rohan He perdido mucha vida aquí Cacique Kroak Se ha bajado de la silla Ahora el tema También es que Gorrhock Uno de los problemas Que yo le encuentro En campaña No he conseguido Que sea un mal personaje El problema Que yo le encuentro A Gorrhock En batallas multijugador Mi opinión Esto es un personaje Que ni termina De golpear muy duro Ni termina De ser muy barato Ni termina De ser Defensivamente Suficientemente Rocoso Le haría falta Alguna No sé Alguna mejora estadística Alguna Un cambio De alguna habilidad Porque un personaje Que por el precio Que tiene Pues fijaros Por ejemplo El Zarboris aquí No está recibiendo Apenas daño Es verdad que al final Pues bueno También es un 2 contra 1 Lo que queramos Pero apenas está Consiguiendo encajar golpes Y luego Pues claro El Zarboris Estadísticamente Pues algún golpe Te va a meter Y cuando te meta Un golpe Lo vas a sufrir bastante Las habilidades de Gorrhock No son tan decisivas Como para Que los combates Sean imposibles Para el enemigo Entonces Está bien tener resistencia De las cargas Pero si tú comparas A Gorrhock Con personajes Que deberían tener Un rol En cuanto a piezas Similar Pues Gorrhock No es el personaje Que debería ser Para sostener una batalla Por lo menos Es para estar tranquilo Porque en este duelo Aunque Ulrika A lo mejor No está haciendo El máximo daño Porque no tiene Suficiente potencia De golpeo Pues al final En este combate Que debería ser Un combate bueno Para Gorrhock Por el apartado defensivo Sufre demasiado Es demasiado Vulnerable Al final Aquí ya Las pérdidas Del ejército El ejército De un enemigo Que estaba muy castigado Y nuestro trío De personajes Con la nana De Saljak Que también Podía hacer Sus cosas Y demás De hecho El patriarca Estaba aquí Ahora lo teníamos Aquí un poco perdido Estaba pegándole Un mazazo A un eslizón Se estaba Maceando El uno Contra el otro Este también Este eslizón También se lo está pasando Bien Por lo que sea Este juego es la hostia Gente Este juego es la hostia Las cosas como son Bueno Batalla un poco Lo que os decía Un poco Da la sensación De que es mi ejército De De la campaña De Gorrhock Un poquito Mi campaña Hombre es lagarto Así la puedo recuperar Porque los mods Me han petado un poquito Con la última actualización Y bueno Si No se Al final es un poco Mucho monstruo Mucha Una idea muy salvaje Mucha pegada Pero al final Cuando tienes un ejército A lo mejor Un poco más equilibrado Enfrente Pagas mucho Las consecuencias De ello Al final Zarboris Se ha hecho 2600 Tenía duelos Que podía dominar fácilmente Al final Por lo que yo quería A Boris en esta batalla Es porque es Un gran cazador De dinosaurios Un gran cazar De monstruos Al final Pues también Contra Gorrhock Nos ha servido Contra el propio Cacique Korak Para rematarlo Y demás Sin problema Yurrica También bastante bien 1800 dólares de año Es una cifra Bastante buena Tampoco hemos tenido Que utilizar el pozo De sombras Que llevamos Porque la infantería Tampoco lo merecía Pero con el adversario Debilitado Con el miasma Y todo lo demás Pues la verdad Que teníamos muy buena Sinergia Fallito El no llevar el corcel Con este señor Y la infantería La verdad Que lo ha pasado mal Entre los solecitos Del Cacique Korak La pegada Del Terrosaurio Bueno Tampoco esperaba Cuando son esos combates Tan brutales Tampoco puedes esperar Un gran rendimiento Pero al final Como siempre tienes La infantería De Kislev Como algo de utilidad Porque El simple hecho De ponerse en medio Y activar la habilidad De facción Volviéndose indesmonalizables Durante algunos segundos Dificulta mucho A las tropas enemigas Y eso hace que luego Las tropas que necesitas Que sean más poderosas Hagan su función Como es el caso De mis personajes Y luego la legión Del grifo La legión del grifo Buen valor de daño Ambas unidades Quizá una un poquito más Duro Los combates Y recibiendo más castigo Pero fijaos Esta otra unidad 12.000 puntos de golpe Y 1700 Hacen un daño terrible En la carga Fijaos también El daño Que le bajamos también Al Cacique Korak Que es un personaje Al que le podemos castigar Bastante bien Con una carga de caballería De esta gente Una unidad poderosa En la carga Desde luego La legión del grifo Aunque la han Ido nerfeando En términos de coste Últimamente Sigue teniendo Bastante Buen poderío Y como os decía Al final Gorrok Dificultades para participar En la batalla Se desconectó mucho De las entidades En general Todas las entidades Importantes del ejército enemigo Estaban muy desconectadas Unas de otras El espíritu de Tepok Muy perdido Como intentando Presionar la retaguardia Pero era caballería De proyectil Con lo cual tampoco Ganas mucho Buen papel quizá De los cerradones El bicho no lo hizo Del todo mal Pero un ejército Muy desconexo Al final La virtud por ejemplo De jugar alrededor Del Cacique Korak Es que puedes juntarte mucho Intentar ser un poquito Una pequeña piña Y jugar un poco Con tus entidades Importantes muy juntas El momento En el que tú Ya te empiezas a separar Y empieza a ir Una pieza por ahí Otra pieza por allá Lo terminas pasando Realmente jodido Porque una facción Que tiene más movilidad Que tú O que tiene Algún elemento Que puede castigar Esa separación Hace que la batalla Sea imposible para ti Así que bueno Gente Espero que hayáis disfrutado La batalla Dejad un like Un comentario Si lo tenéis a bien Para apoyar los vídeos Muchas gracias a todos Por verlo Si no estáis suscritos Suscribíos por aquí Al canal Para ver más vídeos También por supuesto Muchas gracias A todos los que sois Miembros del canal Desde 099 Podéis serlo Cualquiera de vosotros También Y por supuesto Nada gente Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!